qué tal amigos muy buenas noches les saluda su amigo lo arca de movimiento gt en esta linda noche quiero compartirles la actualización de datos o casos diarios que reporta el ministerio de salud pública y asistencia social de guatemala sobre el tema de coronavirus para este día de hoy martes 7 de julio del 2020 se reporta el total de 815 casos positivos de los cuales son 283 mujeres y 532 hombres confirmados en los siguientes departamentos alta verapaz 7 casos confirmados baja verapaz 2 chimaltenango 3 chiquimula ningún caso confirmado el progreso 4 escuintla 49 guatemala 551 huehuetenango 2 izabal 23 jalapa 1 jutiapa 5 peten 4 que exaltenango 40 quiche 2 retaluleu 3 zacatepeque 45 san marcos 8 santa rosa 11 sólo la ningún caso confirmado xuchitepeque 35 totonicapan 2 y zacapa 18 se lamenta el total de 23 fallecidos divididos en 5 mujeres entre las edades de 56 a 83 años y el total de 18 hombres entre las edades de 42 a 90 años también se reportan 146 recuperados y el total de 2 mil 377 pruebas realizadas al corte como dato destacado el ministerio de salud pública y asistencia social adjunta una nota el reporte de casos corresponden al lunes 6 de julio de 0 horas a 23 59 horas el número de fallecimientos corresponden al reporte recibido de los servicios de salud públicos y privados desde la emisión del último informe oficial los casos reportados por región en el país son en la región número 1 guatemala chimaltenango y zacatepeque es 18 mil 541 casos confirmados con el 74.80 por ciento en la región número 2 que exaltenango totonicapan huehuetenango y san marcos 1847 casos confirmados con el 7.45 por ciento en la región número 3 izabal zacapa chiquimula jalapa el progreso 917 casos confirmados con el 3.70 por ciento en la región número 4 en la región número 4 jutiapa santa rosa pescuintla su chitepeques y retaluleu 2 mil 632 casos confirmados con el 10.62 por ciento y en la región número 5 alta verapaz baja verapaz petén quiche y sólo la 850 casos confirmados con el 3.43 por ciento el reporte total que presenta por género es 15 mil 515 hombres y 9 mil 272 mujeres confirmados el rango de edad reportado por el total de casos hasta la fecha es de 0 a 20 años 2 mil 233 casos confirmados de 21 a 40 años 13 mil 100 casos confirmados de 41 a 60 años 7 mil 125 casos confirmados de 61 a 80 años 2049 casos confirmados y de 81 años en adelante 280 casos confirmados para finalizar el reporte diario de casos de covid el resumen total reportado hasta la fecha es fallecidos por causa ajena al coronavirus 2 fallecidos mil 4 recuperados 3 mil 575 casos activos 20 mil 206 para dar un total de casos de 24 mil 787 casos confirmados este es el reporte que entrega el ministerio de salud pública y asistencia social a los ciudadanos el día de hoy martes 7 de julio del 2020 espero este resumen sea de total agrado recuerda aplicar las medidas de prevención que ya todos conocemos muchas gracias a cada uno por ver este vídeo una feliz noche dios bendiga a cada uno muchas gracias a ti un saludo 2 ¡Gracias!